¿Cómo están? Miren, yo aquí estoy de paquete viendo a dónde me para la nariz para ir a baguear porque he estado bien grave. He estado mal de los riñones. Me agarró un montón de enfermedades porque me he hartado de todo. Cuando uno viene aquí se vuelve loco y hoy estoy, miren, de paquete para ver a dónde salgo a baguear. Uno de diabético tiene que tener mucha dieta porque como yo cuando vengo aquí como de todo y ahí siempre me grabo. Hoy estoy a dieta porque he quedado miedosa que yo pensaba que ya me iba a morir. Pero gracias a Dios me dieron un remedio buenísimo. El doctor de aquí de Intipuca que me cayó muy bien y estoy al pie de la letra teniendo dieta, bebiendo mi agua de jamaica y una receta que le voy a dar a todo el que padece de los riñones. La cáscara del coco, cuando está verde el coco, esa se lava bien y se herve y se toma agua por tiempo. Se herve, se pone al freezer y eso se toma limpia. Como es agarrosa, limpia los riñones. Y aquí estoy de paquete, miren, yo le deseo lo mejor. Como yo soy una mujer enferma y cuando una medicina me cae bien, yo se la receto a todas las sobrinas, a toda la gente. Pues no ando con mierda, yo. Yo soy una mujer sincera. Otra cosa, yo fui a los otros días a San Miguel y me regaló dos días de voluntad mía. Eso es una bendición. Ahí se demuestra el amor que me tienen en que no me den dinero. Yo a nadie le niego un voto porque si alguien cobra, a mí no me interesa. Con tal que yo no lo cobre, han venido mucha gente de todas partes. Tía María, qué chula tu casa, qué grande. Ay, yo me alegro que vengan y yo doy los fotos que ellas quieren porque yo no ando con mierda. Así es que aquí estoy agorita, ya me bañé, estoy de bailar. Más tarde voy a ver a dónde paro porque yo no he matado a nadie. Estoy encerrada allá y venir a encerrarme aquí. Así es que yo salgo para donde la puta gana me dé. Porque aquí, miren, yo ahí paso, prendo el tocadisco y digo a bailar cuando yo me siento bien. No hay cómo estar alentado, pero yo sé que estoy bien mal, pero hoy me siento bien este día amanecido, bien galán. Me bañé a buena mañana, voy a cocinar porque cuando me siento mal, yo busco quien me haga las cosas. Ahí está Erika que me tiene limpio mi solar, la casa me tiene todo. Cuando yo estoy mal, solo echadita paso. Aquí está precioso el país, pero yo he quedado, pero al mirada. Voy a apagar la luz de la calle, le cobran mensual el poste a uno. Y voy a apagar y me cobran cuatrocientos sesenta. No, eso está jodido, es una estafa que hay aquí. Uno, yo me estoy muriendo de la calor porque no prendo el aire porque me sale vergo de luz, digo yo. Y voy a apagar la luz de la calle y me cobran cuatrocientos sesenta donde yo pagaba ciento treinta. No, yo no sé quién ha subido la luz, pero es una estafa que hay. Ya no se puede ni apagar, ni tener luz en la calle porque puta caramba, no. Yo estoy al mirada, yo traía poquito de dinero, voy a ir a pagar, dije yo, son dos años, un año pasado y este año. Pues pagué dos años anticipado y después subieron la luz, yo no sé quién ha subido la luz de la calle. Y me dijo, tiene que pagar los impuestos de lo que pagó de los años pasados. Tiene que pagar la multa como subió, ahí le vamos a cobrar y le digo yo, ¿y cómo voy a pagar? Si ya estaba pagada cuando subió, pero no me dijo la muchacha, tiene que pagar lo del dos años que pagó adelantado, lo que subió hoy, me dijo este año. ¿Cuánto pagué? Cuatrocientos sesenta. La tía María Espar.es Ya que era récord La tía María La tía María